Abrazando al miedo Para mi amada Yotchi Cuando el miedo se apodere de ti, simplemente abrázalo. Prólogo En las madrugadas, unas horas antes de que salga el sol, nuestra alma nos habla. Tan solo hace dos días que mi alma me habló. Podría decir que más que hablar, me susurró dulcemente, pero con firmeza. El miedo. Y ahí estaba, antes de que amaneciera, tumbada en la cama, dejando brotar como un manantial algo que ya se había estado cocinando a fuego lento en los últimos días en mi interior. Una vez más, el universo me lo había puesto en bandeja. En la última semana me había ido dejando una serie de pistas en el camino. Pistas que se habían ido sembrando en mi corazón y que habían decidido brotar al unísono en ese mismo instante. Mi corazón lo tenía claro. Y a estas alturas, yo no tenía la más mínima duda de cómo funcionaba esto. Así que decidí guiarme por él. Muchas de las personas que acompaño en consulta acuden guiadas por alguna de las emociones que forman parte de la categoría emocional del miedo. Ya sea por sentir algún bloqueo que les impide llevar una vida saludable, por temor, ansiedad... Sentir miedo es natural. Todos tenemos miedo en algún momento o circunstancia de nuestras vidas. Pero cuando el miedo impregna a nuestro ser, coartando nuestra libertad, es momento de observarlo, escucharlo y comprender lo que el miedo está queriendo mostrarnos. No se trata de que te hagas amigo de tu miedo. Simplemente tendrás que comprenderlo y entonces desaparecerá. En estos últimos años, he tenido la oportunidad de adentrarme en el mundo de la respiración de una manera más profunda y sutil. Llegando a comprender el poder que podemos alcanzar si utilizamos sabiamente este regalo que la naturaleza nos ha otorgado. Utilizando la respiración como hilo conductor para abrazar al miedo, entrarás en contacto con aprendizajes y tal vez con el proceso de autosanación que te proporcionará el íntimo y liberador diálogo que se establecerá entre tu respiración y tus miedos. Introducción Expertos aprendices de miedos Comencemos remontándonos al pasado. Súbete a mi máquina del tiempo y retrocedamos unas cuantas decenas de miles de años. ¿Nos visualizas? Ahí estamos tú y yo, haciendo vida junto con otros miembros de nuestro clan, en conexión con la madre naturaleza, expuestos a todo lo que ésta nos quiera mostrar. Ha sido un día tranquilo, no hace demasiado frío y eso nos ha permitido mantener gran parte de nuestra energía. Además, nos encontramos en una época en la que la naturaleza nos hace la gracia de brindarnos sus frutos. Nuestro estómago está satisfecho. Empieza a anochecer y junto con el resto decidimos comenzar a recogernos en nuestra guarida, una cueva que nos permite mantener el calor por la noche. Encendemos el fuego de nuestro hogar e iniciamos nuestra rutina habitual de intercambio de experiencias e historias del pasado, mientras la oscuridad, rota tan solo por la luz de las llamas, inunda el lugar. Algunas risas, algunas discusiones y de repente un chillido aterrorizador. Inmediatamente detenemos toda actividad, agudizamos todos nuestros sentidos y varios miembros del grupo se asoman con extrema precaución al exterior. Es un panorama dramático, aunque el grupo de felinos que se encuentra disfrutando del suculento manjar no lo sienta así. No es algo que suela ocurrir y nos tiene a todos conmocionados. Los padres del pequeño niño comienzan a emitir sonidos de furia llevados por la más grande de las iras. El grupo de felinos hace un amago de estampida, pero es más grande su hambre que su miedo y no están dispuestos a dejar tan fácilmente su deliciosa presa. La ira e indignación contagia al resto de los miembros del grupo y comenzamos a arrojar piedras a las fieras a la vez que emitimos chillidos ensordecedores. Estas terminan huyendo con algún que otro pedazo de su caza entre sus fauces. El silencio nos invade y es tan solo interrumpido por las lamentaciones de los progenitores del desafortunado niñito. Bajo el cielo estrellado, su hermana, unos años mayor, se encuentra inmovilizada en la entrada de la cueva. En su rostro pálido puede apreciarse el terror. Para ella, el tiempo se ha detenido. No es capaz de realizar ningún movimiento. Acaba de vivir la peor de sus pesadillas y jamás olvidará la lección. Los demás miembros del grupo tampoco lo haremos. Volvamos al presente.